Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina. Ahora que ya se acerca la temporada de lluvias, vamos a disfrutar de este delicioso manjar, los cuitlacoches. Es muy fácil de preparar. Este es un hongo que se aloja en la mazorca del maíz, pero que es de lo más delicioso. Estoy segura que este platillo te va a encantar. Te invito a que continúes bien. Para esta receta vamos a necesitar elote desgranado, aceite, chile poblano ya limpio en rajitas. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo el link tanto al final de este vídeo como en los comentarios, como en la caja de información de cómo los puedes limpiar. Un ajo, pimienta, epazote, ya sea fresco o seco, cebolla, consomeo sazonador de pollo y los cuitlacoches. Cantidades te las dejo al final del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es en nuestra tarja vamos a enjuagarlos, pero de esta manera, tratando de que no se rompan, porque son muy, muy, muy suaves. Miren cómo sale el agua sucia. Vamos a tirarla. Los cuitlacoches o cuitlacoches, de las dos formas está bien dicho, es correcto, es un hongo parásito que se desarrolla sobre la mazorca. Se puede decir que es un desecho, pero vamos a cocinarlos y van a ver qué ricura. Si tiene un pedacito de mazorca, se la quita. Miren, poco a poco ya va saliendo más clarita. Y en el último enjuague todavía sale más clarita. Y reservamos. Le prendemos a una cacerola. Agregamos aceite. Agregamos la cebolla que previamente ya picamos. Cuando la cebolla se torna ligeramente transparente, le agregamos el ajo picado o pasado por una prensa de ajos. Después de un minuto que el ajo empieza a soltar su aroma y empieza a tomar un ligero tono dorado, le agregamos los elotes. Y lo ponemos a fuego bajo. El elote es el ingrediente más duro que vamos a agregar en toda esta preparación. Entonces le tenemos que dar un ratito más de cocción. Después de que ya pasaron de 7 a 8 minutos friéndose el elote, lo probamos y si ya está a medio cocer, le agregamos los chiles poblanos limpios y en rajitas o en cubitos. Como les comenté al final de este video, en la caja de información, en los comentarios, les voy a dejar cómo pueden ustedes limpiar sus chiles poblanos. Le agregamos el consomeo sazonador de pollo. Le agregamos la pimienta y le agregamos el epazote. Recuerden que el epazote puede ser fresco o seco. Todos estos ingredientes ya están cocidos. Y ahora vamos a agregar los cuitlacoches. O huitlacoches, como ustedes quieran. Los revolvemos con mucho cuidado. Para no romperlos, los tapamos, ponemos el fuego lo más bajito que podamos y contamos 5 minutos. Después de esos 5 minutos que estuvo en el fuego, lo destapamos. Como ven, no necesito nada de agua, ni suelta mucha agua, porque no son caldosos, son más bien secos. Los probamos, ya están cocidos. Confirmamos que estén bien de sal. Deliciosos, es un verdadero manjar de dioses. Tapamos, apagamos, y están listos para ofrecerse. Lo puedes servir así, solo, como plato único, o lo puedes servir como guarnición. O nos podemos hacer unas deliciosas quesadillas. Vean esto, ¿no se les antoja? Espero que se animen a prepararlo y buen provecho. Ingredientes y cantidades los dejo al final del video. No olvides seguirme en Instagram y en Facebook, porque por ahí también dejo recetas cortas. Anímate a preparar este platillo prehispánico, que es de lo más delicioso. Si te gustó, regálame un dedito arriba y comparte en tus redes sociales. Ayúdame a llegar a más personas. Si aún no te suscribes, pícale a este botoncito, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!